Estamos en el precongreso de la Sociedad Colombiana de Entomología aquí en el Zoológico de Cali descubriendo cuál es el rol de los insectos en la experiencia de las personas que visitan ese lugar. Vamos a ir al mariposario, vamos caminando hacia los bioterios a vivir toda la experiencia detrás de cámaras aquí en el Zoológico de Cali. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!